A ver chicos, esta G2, la primera, creo que esta es curas azules, ¿no? Ya, es lo que necesito. ¿Qué así va a ser? Eso, dice tú tranquilo, yo verbozo. ¿Qué así va a ser? O sea, yo no necesito curarme, confirme. Afuera, que chapecate. Ninja, tú voy a pasar los canos. Ya, este, yo voy a pasar, tú dónde vas, este, mi, mi, ya. Hola. Yo voy a pasar de suerte nomás, que la ninja va a pasar. Ya, entonces yo cojo los, yo cojo los de ella, entonces. O sea, los canos, los canos, ya, ya. En el Pokémon eres así, malita, linda. Ahí está. Pulse Black, dice tío Targaryen, well, this, bananita, y tu sirio, buen team para ese stage. ¿Qué? ¿Quién eres, el tímido? Soy el tímido. Beca, beca, no, beca. Ah, lo perco. ¿Qué es eso? Ya. Acá no veo ni idea, algo de todo. Pero ¿por qué, por qué pasa esto, manita linda? Puta, ya. Creo que si avanzáis y pegáis bastos, no te quita vida. Yo tengo que pasar a pescar el Icarus para la velocidad. A ver. Puta me cae. Echate, pe. Esa calavera, pe. No, hay una calavera escondida, que es del Musketter King. No, si no hay, yo. Tal, tal, loco. ¿A qué? ¿A notar? Yo le digo que hay, hay, cholo, pero no sé dónde está la vaina. Si le digo que hay, hay, pero no sé dónde es miércoles y está escondido. Por eso, vean, vean bien el mapa. Creo que es este. Vean bien el mapa, gente. Porque hay una calavera escondida y ese contiene un Musketter King. Puta, no digas eso, tío. Es que no ha reunido ahorita y decir, ¿qué fue, tío? ¿Dónde? Con Gesso va a entrar. Sí, güey. Dice este en la 3, dentro de un árbol. Ahí, ya ves, Juanma, Juanma, ya, Juanma sabe. Sí, o qué, sí, o sea, hay una... Un marrón. No, la cría ha siempre estado, solo que no la he cogido. O no la han encontrado, me había dicho. La cría ha siempre estado. Pero, ¿dónde estará? Ese es el problema. No, pero, ¿van de pasarla o no? Pero, ¿por qué le haces el marito lindo? El mavo. ¿Cómo dice el mavo? Ya, gente, yo cojo la derecha, ¿eh? Yo pensé que ya lo pasó, el mavo estaba ya muerto. Pero, ¿por qué le haces el marito lindo? No, mi alcohol me ha morido. No mueras, tío. Púbrete nomás. Pulseblack, dice arroba, Juanma, que cría. Ya, tío, ahí nomás, tío, ahí nomás. Escóndete, tío. Sí, está bien. ¿Se va a ver el portal o no? ¿El portal se vio ahora? Ah, chico. Mátame. Oh, sí, se ve obli. ¿Va a matarlo? Se ve a bañar, tío. Obli. Se ve a bañar, güey. Puta madre. No mueras, tío. Venga, la mojó. No, joder. C***, eso es chilencio. Se viste en la cama. Ay, cancha. Oh, es el tiempo, el tiempo. Melia Hailem Yewir, dice tío, cruza y mata. El tiempo. Mira cómo se bujea esa basura. Mira cómo se bujea esa basura. Puta los bloopers, tío. Ahí está el blooper. Melia Hailem Yewir, dice con salto y pega. 5, 4. Ya está, gente. Ahora sí, ya. Ya estamos, ya. Dicado, yo me quedo sin set, nomás. Este, puta, tío. Voy a defender medio, pero bombita, no sé. ¿Qué es eso? C***. Cada uno a su lado, ¿no? ¿Cómo es acá? Cada uno a su lado, ¿cómo es, Obli? Es la gran anilla, ¿no? Obli, ¿cómo es acá? Cada uno a su lado. Cada uno a su lado, pues. Ya, ya, ya. Cada uno a su lado, ¿eh? Cada uno a su lado, nada más, digo, ¿no? Tío, no, tío. Tú no tienes que matar a Giray y a puro rango, se entiendo. Ah, ¿cómo vos? Tú Giray y rango. Giray y rango. Ah. Estaba pegando a rango otro rato, a lo mismo lado. La ninja yo tengo que ir a matar nomás. ¿Me complicáis la jugada? No, parte, si no, tío. Yo tiro bomba. No, no, si, tío. Mira, tú, 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 Jardé y las criaturas y giray alrededor de la misma criatura todo el rato. No haces nada más. No invoques, no invoques nada, tío. Y si, si, solamente si. No, es que te pones a curar. No, es que te pones a curar. No, es que te pones a curar, tío. 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 Que, tío, gira nomás. Ya, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo. Mira, mira que estás. Mira, cómo congelaba. ¿Cómo se los acabe? No maten, 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 no maten. ¿Cuál es con los Car? Toda, toda section, toda. Yo, dragón, y negros. Ah, yo, dragón. Oigo, vas a carcapo primero, ya. Yo, también, yo te puedo sacar, agua. Ahora no va a ser las carabazas Cuántos tienen, cuántos quieren 3, 3, 3, ahora todo bien Ay conchas, noches Cuidado con... los... los miedos de los caballos A las carabazas de los lados son un vida criatura, por si quieren meterte en el celular Estoy cagando No, falta una, falta una. ¡Está bien! ¡Ya! ¡Uy, ya! ¿Lo químico primero? ¿Lo químico acá? ¿O lo...? Esta es la última oleada, ¿no? La última oleada. ¿La última? ¿Qué es un musketer team? ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Jala, pinza a ti! ¿Dónde está el team? ¡Joder, ese tío no dice! ¡Mígrate! ¡Ay, mierda! ¡Jajaja! ¡Mirad, ya lo mataron ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pensando, pensando, pensando! ¡La clavaza, la clavaza! ¡La clavaza! ¡Tiene herida! ¡Tiene herida! ¡Más allá! ¡Joder! 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 ¿Este es el último? Sí, claro. ¡Joder! 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 ¡Mira, mira cómo orden se ha hecho el estaje! ¡Joder! 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 ¡Joder!